Hola y bienvenido, ahora vamos a crear un trite con el comando make trite en app trite crude operations. Lo que vamos a hacer es crear este trite crude operations que va a servir para llevar a cabo operaciones de crude generales de alguna forma. Operaciones de crude que trabajen en nuestro caso concreto como van a trabajar que es con imágenes y con los datos del modelo. Bien, para ello vamos a tener que definir todos aquellos métodos que tiene la interfaz que hemos creado anteriormente que es el método model, el método paginate, el método create, el método update y el método delete. Bien, todos estos métodos son los que va a tener que tener en cuenta en este caso crude operations para que luego se pueda reutilizar de una forma muy sencilla en cada uno de los repositorios concretos que trabajen con el hombre. Vamos a ejecutar este comando y vamos a volver a nuestro proyecto para ver que es lo que acaba de suceder. Bien, si venimos al directorio a nuestro proyecto, al directorio app, dentro de trite se ha creado el trite crude operations. El único problema que tiene este trite, que de momento no tiene ningún contenido pero que puede tener, es que nosotros estamos creando interfaces y repositorios concretos para trabajar con determinados servicios. En este caso por ejemplo con Eloquent, pero no estamos teniendo en crude operations que esto va a ser para Eloquent, así que seguramente lo que podríamos hacer es crear un directorio Eloquent y dentro ir metiendo las cosas. Esto lo vamos a dejar así de todas formas si vamos a trabajar en nuestro crude operations porque solamente vamos a trabajar con Eloquent. Pero tenlo en cuenta porque a lo mejor sería una buena práctica ubicarlo en un directorio Eloquent para saber que esto va a pertenecer realmente a Eloquent y que las operaciones que va a llevar van a ser operaciones que va a llevar a cabo con Eloquent. Fíjate que este sería el cuerpo de todo lo que vamos a tener en nuestro trite crude operations, donde tenemos el método model, paginate, create, update y delete. Si vamos a ver nuestro categorio de repositorios son justamente todos los métodos que teníamos, model, paginate, create, update y delete. Así que estos son los métodos que vamos a tener que definir en nuestro crude operations. Recuerda, este trite es el que vamos a utilizar después en los repositorios porque van a ser repositorios que van a trabajar con el mismo tipo de datos. En este caso los binos y las categorías tienen un montón de atributos, pero aparte de eso tienen una imagen, así que se parecen un montón. Son atributos e imágenes. Si llevamos a cabo una configuración correcta en Eloquent, después podemos automatizar este tipo de tareas para no tener que estar repitiendo el código de forma que no tenga sentido hacerlo. Así que vamos a empezar por el primero que sería el método model. Vamos a importar model, que esto lo vamos a importar de illuminate database Eloquent model, ya que al final todos los modelos que vamos a estar utilizando extienden de model, así que podemos perfectamente decir que el retorno que vamos a hacer es un modelo. Y aquí tenemos que hacer una cosa. Primero comprobar si hay Slack. Si hay Slack, lo que tenemos que hacer es retornar el modelo que hayamos encontrado por el Slack en base de datos. En este caso en categoría, pero podríamos estar en vinos también. Como van a trabajar todos con el Slack, vamos a utilizar este método para hacer la consulta where Slack. En este caso, simplemente si tenemos Slack, vamos a decir this model, que model todavía no lo tenemos porque lo vamos a definir de forma concreta en cada repositorio de Eloquent. Ahí vamos a definir la propiedad model de la clase y vamos a decir this model where Slack. Estamos haciendo la consulta a la base de datos por la columna Slack, utilizando el Slack que le hemos pasado y vamos a decir first or fail. Esto lo que va a hacer es, encuentra el primero por este Slack o falla, es decir, un 404. Si no existe, que es una respuesta típica para este tipo de situaciones. En caso de que tengamos el Slack, pero si no tenemos el Slack, lo que vamos a hacer directamente es return app this model. Esto lo que va a hacer es, en caso de que no exista el Slack, que sea nulo, vamos a crear una instancia utilizando app, que es un helper del Anabel, que va a crear la instancia automáticamente del modelo que esté utilizando este CrudeOperation. Así que de una forma muy sencilla vamos a tener, cuando lo necesitemos, una instancia de nuestro modelo, sea en base al Slack o sea un modelo vacío, sin ninguna información, para poder trabajar a través de él. Así que aquí ya tendríamos el primer método que vamos a minimizar. Ahora nos vamos a ir al siguiente. Esto va a retornar un length aware paginator. Vamos a importarlo, que sería de illuminate pagination length aware paginator y lo que vamos a hacer aquí es retornar un paginador del Anabel, porque lo que queremos hacer es paginar esta información. Para ello lo que vamos a hacer es decir que vamos a retornar this model. Imagínate que model, por ejemplo, es category y aquí sería, en este caso, query. Bien, pues sería exactamente esto. Estamos haciendo una consulta para obtener, en este caso, vamos a eliminar este resto de aquí que no necesitamos, para poder hacer una consulta para obtener los modelos category paginados. Bien, entonces aquí le vamos a decir, utilizando el método with relationships, que es cargamos con Eloquent haciendo uso de la carga perezosa lo que son las relaciones que le hayamos pasado. Por ejemplo, si estamos en categorías de vinos, pues queremos cargar los vinos. Pues aquí en relationships sería un array donde pondría wines, algo así. Bien, entonces aquí estaríamos haciendo la carga perezosa para cargar lo que son las relaciones. Y además tenemos también el with count, que lo que podemos hacer es decir, bueno, aparte de las relaciones que queremos cargar, que son colecciones, queremos cargar también los counts, que por ejemplo, esto sería para poder obtener el número de vinos que están relacionados con una categoría, pues with count. Lo centralizamos de esta forma y no lo tenemos que estar definiendo en todos los lugares. Y finalmente llamamos al método paginate donde le podemos pasar el per page. Bien, y con esto ya lo tendríamos todo listo. De momento el subrayado este que tenemos aquí, ya te lo he dicho, es porque como todavía no se conoce el modelo porque no hemos definido la clase concreta que implementa la interfaz del repositorio de categoría, está con este subrayado igual que nos pasaba anteriormente con el método saving porque todavía no se conocía, pero en cuanto se conozca ya lo vamos a tener todo listo. Así que ya tenemos también el método paginate, el cual vamos a minimizar y nos vamos a centrar ahora en el siguiente, que es en el método create. Bien, en el método create tenemos que hacer dos cosas. La primera, subir el archivo de imagen. Lo vamos a mandar como requerido, así que va a tener que venir sí o sí, así que simplemente vamos a crear primero la imagen. Y a continuación ya teniendo la imagen lo que vamos a hacer es guardar la información en base de datos. Bien, crear la nueva fila, el nuevo registro en la tabla de categorías. Para ello vamos a decir que imatch es uploadService, upload, le pasamos la imagen que hemos recibido en este caso del request y ese terror to lower, class bus name, el modelo. Vamos a importar primero esto y a continuación vamos a revisar los parámetros que podemos pasarle a esto. Podemos pasarle el uploaded file, que sería esto de aquí, data get, si no lo conoces es una función helper del arable que lo que nos permite es obtener un item de un array o un objeto utilizando la anodación de punto, de dot. Si tuviéramos datos anidados podríamos acceder con el punto, por ejemplo, post.title. Pues de esta forma lo podemos hacer. En este caso queremos acceder a la imagen y es una forma muy limpia porque da igual que estemos trabajando con una colección o con un array. Va a funcionar de todas formas y es una herramienta, un helper realmente muy útil, muy útil que yo utilizo mucho en mis desarrollos. Pues lo dicho, aquí lo primero que le pasamos es el uploaded file. Recuerda que dijimos que una vez hemos llevado a cabo la validación de los datos y ya los tenemos disponibles en nuestra aplicación, cuando llega la información del request, en este caso una imagen, un archivo, se trata como un uploaded file. El arable automáticamente lo trata así y nosotros ya podemos acceder a él de esta forma. Así que nosotros aquí ya tendríamos el upload file que es lo que le estamos pasando. Bien, este sería el primer dato que le estamos pasando. Y a continuación sería la carpeta. Que la carpeta lo único que hacemos es, si el modelo es category en este caso, pues vamos a guardar category. Bien, es crear la carpeta donde vamos a querer guardar esta información. De esta forma tan sencilla, vamos a poder crear de forma automática la carpeta si no existe y vamos a poder ir guardando en esa carpeta las imágenes que tengan relación con ese modelo, sea el modelo de categorías o sea el modelo de vinos. A todo esto, si quisiéramos, al igual que hacemos con this model, para poder conocer el modelo, podemos crear this folder y poder tener una representación en modelo de propiedad de la clase para saber dónde vamos a guardar las imágenes. También funcionaría, pero de esta forma no tenemos que crear nada más y vamos a saber que está directamente la carpeta categoría o la carpeta wine. A continuación, lo único que hacemos es retornar lo que se haya creado. En este caso, el modelo que se ha creado, this model create. Llamamos al método create para que sea persistente la operación en base de datos y hacemos un merge de los datos que ya teníamos anteriormente sobreescribiendo la imagen con la imagen que tenemos aquí, que este sería el pad real con el nombre de la imagen nuevo que acabamos de generar. Y de esta forma tan sencilla ya estaríamos creando una nueva categoría o un nuevo vino. Da igual, ambos van a funcionar exactamente de la misma forma y no tenemos que andar sabiendo si tiene un año, si tiene un mes, si tiene un día, si tiene un stock, si tiene una imagen, nada. Automáticamente lo vamos a poder gestionar de esta forma. Es más, podríamos mejorarlo mucho todavía, pero bueno, con esto ya tenemos suficiente para poder saber cómo unificar y centralizar la lógica de este tipo de operaciones. Pero ya te digo, si quisiéramos, podríamos mejorar todavía esto mucho más. Dicho esto, vamos a minimizar esto y nos vamos a ir al siguiente, que es el que nos va a permitir llevar a cabo las operaciones de actualización, el update. Lo primero que tenemos que hacer aquí es comprobar si en data hay imagen. Esto significa que estamos editando una categoría o un vino y hemos cambiado la imagen. Si estamos enviando la imagen de nuevo, significa que la queremos modificar, la queremos reemplazar. Entonces lo que vamos a hacer es primero eliminar esta imagen. Con el método delete de la bloat service pasándole el pad de la imagen, ya tenemos suficiente para eliminar esta imagen. Así que de una forma muy sencilla estaríamos eliminando la imagen que teníamos almacenada anteriormente. A continuación lo que vamos a hacer es utilizar, al igual que hacemos uso de data get, vamos a utilizar dataset. Fíjate lo que le tenemos que pasar. Voy a hacer un poco de salto para que lo puedas ver sin ningún problema. Y vamos a cerrar aquí. Bien, lo que estamos haciendo es muy sencillo. Primero a dataset le pasamos el target, que sería el array o la colección que queremos modificar. Luego le pasamos la clave que queremos modificar, en este caso la imagen. Y finalmente podemos ver aquí que el tercero es el valor. Bien, y override es true por defecto, así que no tenemos que hacer nada porque esto va a sobreescribir el valor. Así que lo que estamos haciendo es, en lugar de decir data imatch es igual a esto, estamos utilizando una función de helper del arable que se llama dataset, al igual que tenemos el data get, y que nos permite llevar a cabo toda esta lógica. Aquí, importante, interesante, y te lo dejo a ti como tarea, estamos utilizando esta lógica en dos lugares diferentes. Bien, entonces sería interesante que el upload del upload service lo pasaras a un método privado de esta clase, por ejemplo, de este drive, y que lo pudieras utilizar desde aquí para, bueno, para simplemente no estar repitiendo código. Bien, pero esto simplemente es un consejo. Y con esto ya tendríamos la parte de si tenemos imagen. Si estamos actualizando y estamos enviando de nuevo la imagen, la queremos eliminar y subirla nueva. En cualquiera de los casos, estemos subiendo la imagen o no, lo que vamos a hacer es un model update de los datos que tenemos y vamos a retornar el modelo. Bien, con esto ya habríamos finalizado nuestro trabajo. Fíjate, si viene la imagen, eliminamos la imagen anterior, subimos la nueva y en cualquier caso actualizamos el modelo y retornamos el modelo. Bien, y ya tendríamos la operación de update completa con todo lo que tenemos que llevar a cabo. Y finalmente nos faltaría el delete. Que el delete más adelante seguramente hagamos algún ajuste porque hay cosas interesantes que podemos querer tener en cuenta. En este caso lo que queremos hacer es utilizar el upload service para hacer el delete porque los recursos que tenemos ahora mismo van a tener una imagen asociada siempre, pero si no hubiera una imagen también se podría tratar de una forma muy sencilla a través del upload service sin que tuviéramos que hacer nada bien, pero bueno, lo podríamos comprobar fácilmente desde aquí. Entonces primero hacemos el delete utilizando el upload service del archivo que estaba relacionado con este registro. A continuación lo que hacemos es un delete. Retornamos lo que nos retorna esta operación, model delete. Si vemos la firma, el retorno es un booleano o null. Bien, entonces por eso lo hemos definido nosotros así, el tipo de retorno, porque puede ser un booleano o puede ser directamente null. Depende de lo que esté sucediendo cuando estemos haciendo el borrado. Entonces con esto ya tendríamos todas las operaciones que debemos llevar a cabo, pero más adelante como verás pueden darse casos en los que queramos mejorar un poco la lógica para hacer algunas condiciones adicionales. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, no te preocupes, de momento quedémonos con que tenemos un trade, crude operations, que tiene todas las operaciones que hemos definido en nuestra interfaz anteriormente, que sería esta de aquí, y que vamos a poder utilizar en nuestros repositorios concretos de una forma muy sencilla, reutilizando el código al máximo. Así que ya damos por terminado este vídeo, es un poco largo, pero necesario para entender cómo funcionan las operaciones, en este caso con Eloquent, y de forma centralizada y reutilizando mucho código, para que después realmente tengamos que escribir muy poco, muy poco código. Un saludo.